Música EPM va camino al barrio Ay, vecina, vecino, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Sí, acabo de salir del templo de San José de Valdivia Estoy en un lugar increíble, maravilloso Conociendo más de Antioquia Porque estoy en Valdivia Ya sabes, si nos quieres seguir por las redes Como EPM estamos ahí En el EX, en el Instagram, en el Facebook O en nuestra página www.epm.com.co Y bueno, lo primero que voy a hacer es conseguir una buena guía Alguien que me explique bien de esto Y me quede encontrándome con ella En el letrero de Yo amo a Valdivia Niña, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué han hecho? Bien, ¿y usted? Ah, bien, gracias Conociendo Es que tengo una invitada Me voy a encontrar con ella, con Alexandra Me dijo que está en El Mirador Donde dice Yo amo Valdivia Ah, allá en la plazoleta ¿Allá? Sí, señor Listo, muchas gracias ¿Vos eras comunitaria? Sí, señor Sí, felicitaciones por esa labor Nos vemos Luego tomamos tintico o algo Cuando quiera Alexandra Hola, ¿qué más cómo estás? ¿Qué más, David? Muchas gracias por recibirme Tremenda vista este lugar, ¿no? Hermoso, Valdivia es muy bonito Por ahí me dieron que esto se le dice también como el de la gente amable, Valdivia Toda la gente es muy, muy cálida Y justo estaba en el atrio y había un equipo, yo creo que eran voceras, tenían unos chalecos azules Se ponen las que me dan la indicación, muy queridas Sí, David, ellas son nuestras voceras del Bajo Cauca y ellas hacen parte del programa Desmarginalizar Que es un programa que tenemos en el Bajo Cauca Son unos líderes comunitarios que lo que hacen es informar todo lo que vamos gestionando O desarrollando en el proyecto y lo van a conocer a las comunidades completas Desmarginalizar, tremenda palabra Me gusta esa vecina, vecino, vaya teniendo esa palabra en mente, desmarginalizar ¿Y cuál es tu labor acá? David, yo soy la líder del PAE Del PAE, entonces empecemos por ahí, ¿qué es el PAE? El PAE es el plan de acción específica Esas son una serie de acciones que se formularon desde EPM Posterior a que ocurrió en EPM la contingencia con el proyecto hidroeléctrico Ituango ¿Qué es lo que busca? Generar unas acciones, desarrollarlas en el territorio para lograr la recuperación ¿La recuperación en qué? En las viviendas que se vieron afectadas, en las escuelas En diferentes tipos de infraestructura, pero también a nivel social, a nivel ambiental Y una serie de elementos que incluye este plan Entonces estás yendo por todo el Bajo Cauca, recorriendo y conociendo Nosotros tenemos que hacer un recorrido completo del Bajo Cauca Y ir identificando si esas acciones que nosotros planteamos hace aproximadamente cuatro años Si se están cumpliendo y todo ello lo hacemos de la mano de las comunidades Entonces nombraste varias líneas, me imagino que son esas, la social En total David tenemos nueve líneas, infraestructura, vivienda, social, ambiental Son nueve líneas muy muy completas Es un cubrimiento muy completo para que entonces esto se reactive, se atiendan las comunidades, se mantengan Claro que sí, hemos hecho un esfuerzo no solo humano, sino también económico bastante importante Para lograr la recuperación de todo el Bajo Cauca ¿Y dónde vivís? ¿Vivís acá o vivís en Medellín? Yo vivo en Medellín, estamos instalados pues en el edificio de PM Pero continuamente estamos en el territorio, nunca dejamos desatendido el territorio Bueno, que con eso le pregunto yo a mis vecinos, si es vecino en Medellín, aquí en todas partes Me lo encuentro en cualquier parte Bueno, esto debe tener un presupuesto importante ¿Se tiene un presupuesto ya designado para que estas obras estén continuas? ¿Para que el PAE pueda trabajar? Claro que sí, nosotros tenemos un presupuesto que está designado Que es acordado también a nivel departamental para hacer una serie de inversiones para la recuperación Nosotros más o menos en estos últimos cuatro años hemos tenido una inversión aproximada de unos 300 mil millones Y ya tenemos una programación mínimo para los próximos dos años En ese equipo de trabajo tuyo, entonces ¿qué tenés? ¿Tenés líderes? ¿Tenés personas que atienden las necesidades sociales? Sí, este ABI es un equipo completo, tanto de algunos compañeros de PM, cierto Que son generalmente profesionales ambientales y sociales que están en el territorio Pero tenemos una serie de contratos y de convenios con diferentes entidades En esos contratos y esos convenios con todas estas entidades Lo que hacemos es especialmente vincular las comunidades En este momento tenemos una vinculación de aproximadamente gente de la comunidad, 800 personas Ah, es muy bueno, es muy importante ese Y crees que cuánto tiempo, o sea ya van cuatro años del PAE ¿Va a seguir, continúa el PAE? Sí David, a pesar de que hemos logrado avanzar muchísimo Vamos a continuar especialmente con dos líneas Que son la línea social y la línea ambiental Aunque también debemos continuar con la recuperación de las infraestructuras Que se vieron afectadas con la contingencia Esas dos líneas van a continuar aproximadamente durante los dos o tres años siguientes Perfecto, bueno, vecina, vecino Yo te había dicho, lo prometido es deuda activa, traer a Valdivia Aquí estamos Si estás viniendo de la costa o estás yendo para la costa de paseo Entre un momentico, se toma un café Ve esta miradora, mira esto que vista tan bonita Aprovecha Y si no va a pasar por aquí Yo le tengo una crónica para que lo conozca más ¿Quiere ver la crónica, Alexa? Claro que sí Bueno, entonces, ¿qué? Dígame, usted, mi guía de tour, ¿para dónde sigo? Ay, David, es muy importante que vayas a Puerto Valdivia Ya te va a estar esperando Linney Que es nuestra compañera profesional social Enlace del municipio Listo Y más tarde nos vemos en el Puente de la Paulina Listo, Alexa, muchas gracias Sí, muchas gracias Linney Linney Listo, perfecto Ahí la dejo con la crónica Venga, para que conozca más de Valdivia Esta población inicialmente fue corregimiento de Yarumal En 1912 fue erigido municipio y bautizado con el apellido de un conquistador español Quien murió a manos del cacique Huarcama En tierras de lo que hoy es San Andrés de Cuerquia Cuando el europeo quería robarle al indígena sus riquezas Este municipio lo cruza de sur a norte la carretera troncal de occidente Que conduce a la costa atlántica Y es reconocido por ser el límite entre las tierras frías y lecheras del norte antioqueño Con las calurosas sabanas ganaderas del Bajo Cauca El municipio de Valdivia fue conocido durante mucho tiempo con el nombre de Ubeda Igual que la patria chica del conquistador fundador Don Andrés de Valdivia Hoy tiene el apelativo de pueblo de la gente amable Está distante de Medellín 545 kilómetros Y la base de su economía es la ganadería, la madera y la yuca A 18 kilómetros de este casco urbano está el corregimiento Puerto Valdivia Uno de los dos corregimientos de este municipio El otro es Raudal Puerto Valdivia fue fundado por pescadores y mineros Que se asentaron en el cañón del río Cauca a un lado de la desembocadura del río Valdivia Sus habitantes fundamentan su economía en la pesca artesanal, la minería Y el comercio que se genera por su cercanía con la vía a la costa atlántica El municipio de Valdivia tuvo afectación por la contingencia presentada en Hidruituango Por eso, EPM desarrolla desde el 2018 un plan de acción específico Conformado por nueve líneas de acción en términos sociales y ambientales Para atender a las comunidades y en la instalación de capacidades para la gestión del riesgo Con esas acciones, EPM ha logrado el restablecimiento de las condiciones de vida de las comunidades Gracias al acompañamiento psicosocial, el fortalecimiento comunitario Las estrategias de relacionamiento y comunicación con los grupos de interés A través de los voceros comunitarios La promoción y reforzamiento de los derechos humanos Y el fomento de los emprendimientos asociativos Bueno vecina, la verdad es que yo siempre me había soñado con estar en este lugar Porque yo cuando voy para la costa paso por ahí Tú eres Erlinei Hola David, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien Sí, te estaba esperando Yo quería desde hace muchos años parar en este lugar Porque cuando uno va para la costa pasa por ese puente Y siempre ves teatro y la iglesia Es un lugar icónico Claro que sí Y si te han hablado del puente de Simón Bolívar Bueno, conozco un poco la historia Sé que el anterior duró 80 años Y con la contingencia, bueno, se lo llevó Así es David Entonces hoy quiero contarte un poco de esta infraestructura comunitaria Bueno, hablemos Sí, te cuento que esta infraestructura comunitaria, el puente de Simón Bolívar Es muy importante para la comunidad valdiviense Para la comunidad valdiviense este puente es patrimonio histórico Te cuento eso Y también facilita la conectividad de todos esos sectores que están a margen izquierda Con este sector de la iglesia Centro de la iglesia, acá vamos a encontrar la iglesia de Nuestra Señora La Merced Vamos a encontrar la institución educativa Marco Arrojo Que ahora estaba viendo, las por esas entraditas Claro Un nacimiento de agua Es muy agradable Un lugar con agua por todas partes Y también vamos a encontrar el Centro de Desarrollo Infantil O sea, que aquí todo el tiempo está con mucha vida Desde lo cultural y también desde lo social, ¿cierto? Así es Y por eso la importancia de este puente Por eso es muy importante, que ya muy pronto vamos a estar inaugurando Pero la verdad, lo veo muy parecido al anterior ¿Por qué no aprovecharon y hicieron un puente? Bueno, como te contaba Como es patrimonio histórico para esta comunidad valdiviense Las mismas comunidades eligieron ese diseño Fue de manera participativa Y ellos propusieron continuar con el mismo diseño del puente anterior que tenía ¿Va a ser un puente para tránsito vehicular o para peatones? Es peatonal Peatonal Solo peatonal O sea, solamente para que la gente o venga a la iglesia O esas comunidades vayan Así, puedan tener pues su conectividad Ahí está Entonces es un proyecto que se está haciendo desde EPM Desde EPM Eso te cuento del puente Simón Bolívar Pero también quiero aprovechar para contarte Que mientras estábamos construyendo el puente También avanzamos con toda la restitución integral De las condiciones de vida De las 2.490 familias Que tuvieron que salir evacuadas del corregimiento de Puerto Valdivia Durante la contingencia No es el puente solamente No es solamente También es la restitución Donde estuvimos realizando un acompañamiento psicosocial Fortalecimiento en gestión del riesgo Compensación de actividades económicas Rehabilitación de sus viviendas Por el desuso y el abandono De igual forma También todo un mejoramiento De diferentes infraestructuras comunitarias Bueno, voy a aprovechar porque este viaje Le quiero sacar todo el jugo Quisiera que me mostres más lugares ¿A dónde vamos a ir entonces? Ah, bueno Y allá te cuento un poquito más ¿A dónde? Del mejoramiento de las infraestructuras comunitarias Vámonos para el túnel La entrada de la vía Puerto Valdivia Sitio de presa Por ahí fue que entró toda la maquinaria Incluso que iba para Hidroituango Así es Una vía que conecta Valdivia Al proyecto hidroeléctrico Hidroituango Y de una vez voy a aprovechar Porque estaba haciéndole preguntas A mis vecinos y vecinas Y hay una de las preguntas ¿Cuándo se cierran las compuertas de un vertedero? Si usted sabe, no me diga Porque la gracia es que saquemos ideas Vamos a ver entonces Que nos digan esas preguntas Y nosotros vamos para el túnel Listo, nos vamos La sigo porque usted la guía Ah, claro ¿Está pegando el caloncito o está bien? ¿Cuándo se cierran las compuertas de un vertedero? Es cuando bajan los caudales del río Entonces ahí no entra suficientemente buena agua Para entrar en operación la maquinaria Que esté en funcionamiento en ese momento Supongo que cuando van a hacer algún trabajo O alguna limpieza o algo así Yo me imagino que las compuertas de un vertedero Se cierran es cuando hay poco nivel de agua O tendrán que hacer algún mantenimiento O algún arreglo en la represa Yo creo que se cierran cuando hay una emergencia Yo me imagino que cuando el nivel del agua está bajito Es de la única forma que se cierran las puertas del vertedero Les vamos a contar por qué abrimos y cerramos las compuertas de un vertedero Entonces para eso tenemos este modelo Este es el embalse Representa este el río De entrada, ingreso al embalse Estas son las turbinas Por donde sale el agua Y este es el vertedero también por donde sale el agua Voy a abrir aquí Para representar la entrada del río Lo que sucede es que el nivel va a empezar a subir Si no saco agua por ninguna parte Entonces el primer escenario es que el agua que entra Es exactamente igual Al agua que puedo sacar por las turbinas En ese escenario yo no necesito abrir las compuertas del vertedero El segundo escenario es en época de invierno Cuando el agua que ingresa es muchísimo más Que el agua que puedo sacar por las máquinas Ahí el nivel del río, el nivel del embalse se me empieza a subir Y yo tengo que abrir las compuertas del vertedero Y el último escenario es cuando estamos en época como ahora En época de niño El agua que está entrando es muy poca Es tan poca que el nivel del embalse se me empieza a bajar Entonces tengo que cerrar las compuertas del vertedero E incluso puede ser tan poca que necesito parar una turbina Y el agua la puedo manejar por una sola turbina Esto se hace con personal altamente calificado Y no representa ningún riesgo para las comunidades aguas abajo Bueno, si algo he visto es que hay muchos túneles Estos túneles existían, son nuevos Contame un poco de la historia de estos túneles Bueno, David, te cuento que son nueve túneles De la vía Puerto Valdivia, sitio de presa, 64 puentes ¿Para qué se construyeron? Esta vía es la que conecta con el proyecto eléctrico Ituango Y pueden entrar toda la maquinaria que va para el proyecto Y la llamamos 38 kilómetros de oportunidades ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a facilitar la conexión de diferentes municipios Tenemos lo que es Ituango, Briseño y con Valdivia Y hay un montón también de veredas que están conectadas De veredas, que anteriormente nos contaba la población Que para llegar acá al área urbana del municipio de Valdivia Eran ocho horas en bestia Y ahora ya es una hora en bestia Entonces ya esto está generando comunicación, comercio Que las comunidades se junten Claro que sí, entonces por eso son 38 kilómetros de oportunidades Bueno, y también veo que hay, bueno, algunos allí con guadañas y demás ¿Estas personas son de la comunidad? Sí, te cuento que son los guardabosques 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 es una contratación social que tenemos en este momento Con la Junta de Acción Comunal de Asilleros Y cada dos años le vamos a dar la oportunidad a otras juntas de acción comunal Eso está muy bueno Va a ser el mantenimiento de la vía O sea que cada dos años tenemos gente nueva de la comunidad Que está trabajando en el proyecto Así es Y como te contaba ahora David Para el mejoramiento de las infraestructuras comunitarias Después de la evacuación También le apostamos a la contratación social Con las juntas de acción comunal De una u otra forma para que aportaran a su fortalecimiento comunitario ¿Eso va a continuar? ¿Una vez el proyecto ya esté robando también? Claro que sí, algunos contratos van a continuar ¿Continúan? Por ejemplo, los guardabosques Los guardabosques Tenemos de cercos Cercos y mojones que van por toda la vía Puerto Valdivia, sitio de presa Y ya en el mejoramiento de las infraestructuras comunitarias También se logró pues con esa contratación social Que ahí podemos hablar de 10 instituciones educativas que se lograron mejorar Con agua potable Con agua potable Con agua potable Yo vi las... Con el programa... Con los filtros... ¿Cómo se llama? Agua potable ¿Cierto que sí? Que unos filtros especiales Las plantas de potabilización Eso está muy bonito Así es También logramos el mejoramiento de unos centros religiosos También se logró las placas deportivas Tenemos canchas y placas deportivas también O sea que no es... Y esto me gusta mucho para que mis vecinos sepan No es solamente que estamos construyendo una hidroeléctrica y ya No, es que todo hay mejoramiento social alrededor del proyecto Así EPM llega al territorio y se integra al desarrollo de la región Eso me gusta Y es ahí, es conversando con ellos Entonces, bueno, ahora le voy a tirar una pregunta difícil Antes de yo tirar la pregunta difícil ¿Para dónde seguimos? Bueno, quiero invitarte para el centro de salud provisional en el corregimiento de Puerto Valdivia Perfecto Entonces vamos a ir allá al INE Y mientras tanto yo le voy a dejar aquí una trivia Si la sabe no me la conteste sino hasta ahorita Porque vamos a un corte comerciales y ahí volvemos Y la pregunta de la trivia de hoy dice así Para los vecinos que habitan por aquí el Bajo Cauca ¿Qué es con guital? Eh, ya me la sé No, me dice después de comerciales ¿Qué es con guital? A. Nido de aves que habitan las riberas del Cauca B. El primer asentamiento humano en el territorio que hoy ocupa Valdivia O C. El apodo del conquistador español Andrés de Valdivia EPM va, camino al barrio Ahorita volvemos y les contamos más Vecina, vecino, EPM va, camino al barrio Y estamos desde Puerto Valdivia Y te dejé con esta trivia que dice ¿Qué es con guital? ¿Qué es con guital? A. Unido de aves que habitan las riberas del Cauca B. Primer asentamiento humano en el territorio que hoy ocupa Valdivia O C. El apodo del conquistador español Andrés de Valdivia Bueno, primero vamos a ver la gente que diga la respuesta A ver los vecinos, A, B o C A ver, ¿qué piensa el INEI? A, B o C Sí, David, me voy con la B Bueno, y la respuesta correcta que nos la diga el sistema La respuesta correcta es la... ¡Era la B! ¡Ay, B! ¿Y por qué sabía? Ah, te cuento que en estos días me enteré que era con guital Porque me fui para el negocio de Olga allá en Valdivia Una de nuestras líderes Sí, de las voceras, que vende un café delicioso Y el negocio se llama con guital Y le pregunté, bueno, Olga, contame por qué se llama con guital Y me contó que anteriormente el municipio de Valdivia lo llamaron con guital Ese fue el primer nombre del municipio de Valdivia Así es, ocurría el año de 1879 Ahí estaban Berrido, ahí estaban Anacleto Estaba un combo de pioneros, de visionarios Que fue el primer asentamiento Entonces me gusta, salud esa y a Olga Y ahora sí, estamos en este momento Veo que está el cuerpo de bomberos Mira qué sería, muy bien la bombero Que tenemos la unidad móvil entregada por el proyecto hidroeléctrico Unidad móvil de salud Contame un poco de este proyecto con respecto a la salud Así es, sí, David, aquí donde estamos Aquí vamos a encontrar la infraestructura provisional del centro de salud Es provisional Es provisional, mientras se nos da la construcción del centro de salud Por parte de EPM Entonces Y en plena troncal, ¿cierto? Sí, eso, pero Para allá Así es Perfecto Entonces, te cuento que EPM tiene todo el interés De fortalecer los servicios de salud Es por eso que estamos, entregamos la unidad móvil Para toda una jornada de promoción y prevención De los servicios, ¿cierto? Entonces, con esta unidad móvil se pueden conectar a diferentes sectores Se puede trasladar a llevar los servicios de salud a los diferentes sectores Tenemos el servicio de ambulancia por 24 horas Es un convenio con los bomberos voluntarios del municipio de Valdivia 24 horas 24 horas Los 7 días de la semana Así es Después va a haber un centro de salud Claro que sí Vamos a construir también uno Un centro de salud Con todos sus servicios También estamos con un convenio con la Administración Municipal de Valdivia Y el Hospital San Juan de Dios Que se llama APS Atención Primaria en Salud Y entonces cuentan con un médico general Tres auxiliares de enfermería Y una ingenista oral ¿Eso está aquí? Está acá Todo está aquí En este centro de salud provisional Perfecto, Ayliné Muchas gracias por hacerme ese tour tan bueno Me gustó mucho el tour Pero que ir a un puente Al puente ¿De La Paulina? Al puente de La Paulina, sí Ah, bueno A 10 minutos, David Sigo por acá 10 minutitos Te vas derecho a 10 minutos hasta el puente de La Paulina Eso Ayliné, gracias Listo Vecina, vecino Usted no se vaya que todavía estamos aquí Mientras tanto le vamos a estar puesta en escena Para que vea cómo es el día a día por aquí Chao y gracias Bueno, David Chao, que te vaya muy bien Chao O vecino saludando ¿Cómo te fue? Bien ¿Qué haremos con artista? Felicitaciones ¿Qué fue eso? No sé si te están molestando o te están felicitando No, tranquila Me están felicitando porque me saqué un 5 Por la tarea de los animales de la zona Felicita a tu hermana menor Sí, felicita mejor a tu hermana mayor Porque si yo no te hubiera dicho que todos los animales estaban en el morral que nos dio EPM Pero tienes que reconocer que los dibujos me quedaron muy bonitos Pues hermosos, hermosos La verdad es que no le tenía mucha fe Pues menos mal que contamos con los kits que nos dio EPM que en el trae el morral Cambió mucho Pues sí, es que los colores en belleza No acuerdas de aquella contingencia que la escuela quedó muy fea y desfigurada EPM vino, la organizó y la pintó y quedó muy hermosa ¡Llegó el bus! ¡Ay sí! Pues menos mal que ya no tenemos que caminar Porque con esa hambre que salgo Y eso solo es A propósito Que yo diría mamá de comida ¿A dónde estás? Aquí estoy ¿Qué? ¿No podías restaurar hasta la casa? Esta es la beneficia de tener agua potable Y EPM la puse y puedo tomar todos los días Y además tú siempre te me tomas mi agua Vamos Hentillo Realmente La economía Gracias Bueno Alexa, gracias por recibirme otra vez Y mire como nos cambió el clima Ya está, por la mañana está un poquito más nublado Ya abrió mucho Mira que soy tan bueno acá en Puerto Valdivia Es el calorcito que uno siente en Puerto Valdivia Sí, muy chévere Y cuando uno baja a Puerto Valdivia y pasa Yo siempre me preguntaba Hombre, estos puentes a dónde llevan Por ejemplo este, la Paulina Este lleva dos veredas Que es la vereda Los Pomos y Rauda el Viejo Este puente no se afectó por la contingencia Pero sin embargo EPM por el desuso le hizo un mejoramiento Le hicimos el mantenimiento, aquí está perfecto Bueno, ya conocí un poco en el aspecto de lo que estamos haciendo con la salud Con vías Conocí un poco de la comunidad Pero ya la contingencia podemos decir que ya avanzó Que ya ha pasado Ahora, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Sí, nosotros sentimos que la contingencia ya se ha superado Sin embargo vamos a terminar El puente Simón Bolívar La escuela Marco Arrojo El centro de salud Pero viene un tema bastante importante David Y es que vamos a continuar en los próximos años Con temas de conservación y restauración de ecosistemas en el Bajo Cauca Eso es con lo que vos vibras, ¿cierto? Me encanta La vecina, para los que no saben, está en un doctorado Y ese tema que estás haciendo en el doctorado Incluso tiene que ver con los peces del río Sí, con los peces del río Cauca Y en general con los ecosistemas y la conservación ¿Y qué? ¿Cómo vamos? Muy bien Perfecto Entonces de ahí viene lo primero ¿Qué es eso? Y con la comunidad O sea, me nombraste muchas obras, ecosistemas ¿Y con la comunidad qué va a pasar? La comunidad la seguiremos acompañando Desde los convenios y contratos sociales que tenemos Pero adicional a eso en el tema de restauración Este es con carácter participativo Solamente lo podemos hacer de la mano de las comunidades Así tiene que ser O sea, es una conversación todo el tiempo, ¿cierto? Continua Porque ellos son los que se quedan en el territorio Y tienen que apropiarse de todos sus ecosistemas Y sus municipios y corregimientos Bueno, ¿y ahora? ¿Para dónde vamos en este momento? Te invito a que nos vamos para Caceres y Tarazá A visitar la gente de allá que también es muy querida Qué pena ahí No, allá comemos pescado Allá lo que hay es pescado, bagre, bocachico Bagre, bocachico, viuda, sancocho, lo que quieras ¿Por qué a la gente fea le dicen bagre? ¿Es muy feo el bagre o qué? A mí me parece muy bonito, pero como que el dicho resuena